Continuar, atención a esta noticia, Begoña Gómez usó presidencia del gobierno para eventos de su cátedra. Señor Aitor Guisas, hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, muy bien, muchas gracias. Estará usted muy contento hoy con esa noticia de que, bueno, Aldama va a declarar y sobre todo con que el juez le haya pedido las cuentas bancarias a Begoña y a su marido, pero es que además lo que se ha demostrado esta semana por medio de los medios de comunicación es que Begoña Gómez utilizaba recursos de presidencia del gobierno, de hecho utilizaba un alto cargo para llamar a una empresa, llamar a otra para recaudar el dinero. Bien, yo creo que, en mi opinión, que eso ha sido un error basado en la creencia en la absoluta impunidad, por parte de Pedro Sánchez, ¿no?, porque ver, o sea, ver, y se han visto en los medios de comunicación, que los han publicado casi todos, ver cómo una persona, esta señora Cristina, que es secretaria de la presidencia del gobierno, con una dirección de e-mail del gobierno de España, gov.es, y poniendo la firma y el sello de secretaria de presidencia del gobierno, pues, bueno, esta mujer hace labores para Begoña Gómez y pide dinero de financiación para su catedra extraordinaria. O sea, yo pienso que eso ha sido un error de seso de confianza, porque es que no se le ocurre a nadie, le vincula directamente a Pedro Sánchez. Está firmado por presidencia del gobierno esa petición de dinero, de financiación para Begoña Gómez, ¿no? ¿Y de qué delito estaríamos hablando en este caso? Porque, claro, esa señora, esa tal Cristina, que trabajaba para presidencia del gobierno, no hubiera trabajado si no le hubiera dado visto bueno su marido, Pedro Sánchez, ¿no? A ver, obviamente creo que se podría incurrir en un delito de malversación de caudales públicos, pero ya hemos visto que el Tribunal Supremo no está por la labor de admitir a trámite. Nosotros interpusimos una querella en su día por utilizar medios públicos para publicitar el libro de Pedro Sánchez, el de Tierra Firme, y el Tribunal Supremo no me lo admitió a trámite. Realmente recurrí incluso y por dos veces me dijo que no, que esa utilización, ellos no entendían que fuera malversación de caudales públicos. Por lo que entiendo que el hecho de utilizar recursos públicos, como puede ser la Moncloa o esta señora, pues no supone, según lo que está ahora mismo sosteniendo el Tribunal Supremo, una malversación de caudales públicos, o que para mí es del libro. Ahora bien, lo que creo que queda clarísimamente demostrado, en mi opinión, es el tráfico de influencias. Porque, claro, ahí ya estamos viendo que está influyendo Pedro Sánchez en que consiga dinero Begoña Gómez. Estamos viendo que presidencia del Gobierno, sello presidencia del Gobierno, secretaria de presidente del Gobierno, pide dinero para Begoña Gómez, para su cátedra extraordinaria. Y eso es exactamente el tráfico de influencias. Es que el que intervenga la persona con poder, en este caso Pedro Sánchez, por sí, o a través de persona interpuesta, en este caso, para conseguir, en este caso, dinero para Begoña Gómez. Entonces, yo sí creo que lo que es obvio es que el tráfico de influencias ya está totalmente, en mi opinión, totalmente acreditado con eso, que yo entiendo que es un craso error de haber firmado por presidencia del Gobierno esas solicitudes. Pues, señor Isasola, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, lo mismo os digo. Un abrazo.